El guardameta del Atlético de San Luis Carlos Felipe Rodríguez comentó de cómo se encuentra el plantel de cara al arranque del torneo de apertura 2019 de la Liga MX. Además mencionó de los objetivos del conjunto Potosino en su regreso a la Primera División Nacional. Creo que estamos muy bien, el equipo tiene una base sólida de hace un año que ha venido trabajando bastante bien, con buenos resultados. Creo que se apuntaló muy bien con los refuerzos, se han adaptado perfecto también, es un buen panorama, se han adaptado bien al grupo, que es un grupo muy sano, se adaptan bastante rápido. Te puedo hablar que eso también me pasó, me adapté muy rápido. Y además son refuerzos de calidad, los objetivos cambian, obviamente en Liga de Ascenso tenemos que ascender, que valga la redundancia. Ahora, bueno, lo principal es salvar la categoría. Después creo que también con el plantel nos da para pelear, calificar, nos da para pelear en los primeros puestos. Se tiene que ir paso a paso, se tiene que ir partido tras partido, no es lo mismo, no es lo mismo jugar en ascenso que jugar en primera. Hay una diferencia grande también con los rivales, con los estadios, con la logística incluso de viajes. Pero a final de cuentas creo que este equipo está sí para pelear la permanencia, pero también creo que podemos dar ese salto de calidad que nos acerque a las liguillas. Por otra parte apuntó acerca de la competencia que tendrá en el marco con el argentino Axel Berner en busca de la titularidad de la cabaña del Atlético de San Luis. Creo que eso siempre va a existir, la competencia es algo normal, es algo natural en todos los aspectos, en todos los sentidos de la vida. Creo que eso es algo muy normal, natural y sano si es una competencia leal, creo que así va a ser. Y bueno, tú lo hablas ahora con Axel, también está el güero, que lo vimos en el torneo pasado, en el torneo de Copa, también está apretando. Creo que en cada posición tenemos competencia a todos y eso hace que el grupo eleve el nivel y el beneficiado es el equipo al final de cuentas.